¿Qué tal? Soy El Garrocho, ¿cómo están? Aquí me agarraron nuevamente limpiando las fotos, ordenándolas. Acá está mi hijada, Romina, que la quiero mucho. Hoy en la mañana, fíjate, escuchando la radio, y los radioescuchas los comentarios, me nació esta cápsula que se llama Las historias que nos contamos, esas que construimos en nuestra mente y que esta las da como verdaderas, las toma como verdaderas. Creo que es ahora cuando tenemos que cambiar la forma en que generamos nuestros pensamientos, ya que estos construyen esas realidades, y en esas realidades son en las que vivimos. Si crees que este fenómeno mundial va a acabar con la humanidad, pues así, número uno, así le estás permitiendo acabar contigo, Débona. Aunque si crees que esto que sucede es para obligarte a romperte, a reconstruirte, para ver oportunidades donde hay obstáculos, seguramente será el inicio de una realidad retadora que te lleve a ver esas oportunidades. Fíjate, un cliente que tengo de hace unas semanas, que tenía conflictos económicos serios, la última llamada me dice que se dedicó a hacer máscaras de tele y venderlas baratas. Allí encontró la oportunidad ayudando a los demás y a sí mismo. Otro cliente en México desesperado y encerrado en esa realidad, en su verdad, y en esa historia que se contaba, comenzó a dar clases online y ahora le faltan horas para sus alumnos. No sé si captemos el mensaje. No puedes construir verdades sobre verdades, sobre tus propias verdades, porque te quedas prácticamente en la misma verdad y no avanzas. Aquí el objetivo es que entendamos que siempre hay infinidad de posibilidades ante un obstáculo. No sé, posiblemente escribir ese libro que siempre deseaste o hacer videos de cocina en YouTube, publicarlos. Si eres maestro, dar tutorías online de matemáticas, de historia, etc. Si eres coach como yo, dar sesiones. Yo estoy dando muchas sesiones. Realizar esos estudios que por tiempo o por falta de tiempo siempre postergaste. Pues tienes ahora el tiempo. Conversar las cosas que nunca te atreviste a conversar con tu pareja. O la otra, ordenar los archivos de tu vida y limpiar ese oscuro baúl que tanto pesa. Llamar. ¿Por qué no llamar a personas que pretendiste olvidar? ¿O por qué no perdonar a aquel que creíste que te ofendió? O te ofendió, perdónalo. Llamarle a tus padres y reconciliarte con ellos y decirles que les amas. Hay que tener claro que a todo obstáculo hay una gran oportunidad. Aquí la pregunta es, ¿qué historias te cuentas? Porque según la que te cuentes, será la que vivas. Vivir encerrado o en libertad es una opción tuya. Es una cuestión espiritual, mental y emocional. Yo lo que te pido es que te quedes en casa. Cuídate y cuida a los demás. Yo soy El Garrocho. Recuerda seguirme en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Y mi página internet, elgarrocho.com, donde podrás ver más sobre mis consultas. Estoy a tu disposición. Llámame, contáctame a través de mi página internet. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.